¡Hola, hola chicas! Soy Jess, bienvenidas a mi canal Jorik. En esta oportunidad vamos a hablar de tendencias, de tendencias que ya están ahorita populares, ya sea en las redes sociales, como Instagram, que hemos visto en revistas, o que ya estamos viendo en la calle, en el estilo de la calle Street Style. Muchos de ustedes me preguntan, pues, ¿cuáles van a ser las tendencias ahorita para fin de año? Bueno, en este video les voy a compartir 10 tendencias que yo considero que son más populares y que más he estado viendo, y de las que más me gustan también. Y quería contarles de que SHEIN va a tener súper descuentos. Ustedes saben que después de Thanksgiving sigue Black Friday, que es súper popular también. Y bueno, SHEIN, como hace envíos internacionales, pues sus ofertas también van a ser, no solo para el mercado americano, sino para todos los mercados. Entonces, muchos países van a poder también aplicar este descuento. Y también les voy a dejar los links de algunas de las prendas que voy a estar utilizando en este video. Ahora sí, vamos a platicar. Voy a comenzar con una de las tendencias que yo creo que son más populares, y estas son las botas. Yo sé que muchos me van a decir, bueno, las botas ya son parte del frío, parte del invierno, pero en esta oportunidad lo estamos viendo muchísimo más. Yo soy una de las personas que evitaba las botas y prefería el estilo booty, que es más corto, pero ahora estamos viendo muchos diseños también para petit. Las botas se están llevando con faldas, con faldas midis, con faldas largas, con vestidos midis, con vestidos largos. O sea, lo estamos viendo las botas en prendas, combinaciones de prendas que antes no eran tan populares. Chicas, vamos a aprovechar para utilizar las botas abajo de la rodilla, o un tantito arriba de la rodilla, porque también las botas arriba, las over the knee boots, todavía siguen en tendencia. Así que tenemos que aprovechar para las que ya tenemos esta clase de botas. Ok, seguimos con el tema de las botas, pero esas no tan estilizadas como las botas de las que les hablé anteriormente. En esta oportunidad, las chunky boots son un estilo de bota rústica, diría yo. Que se puede tener la idea de que tal vez son para ir a escalar la montaña, o que son así para ir a explorar, que son anchas, o que quizá tienen ese toque más rockero, más edgy. Bueno, ahorita las chunky boots se están utilizando con faldas, con vestidos, se están haciendo combinaciones muy femeninas con este tipo de bota. Entonces, me parece algo inesperado. Al principio decía, no, este tipo de bota no es para mí. Pero mientras uno ve más opciones para llevarla, o sea, se va convenciendo y dice, no, ¿sabes qué? Sí se ve bien, sí se ve bonito. Entonces ya uno como que se va animando a probar. ¿Ustedes qué opinan? Otros. No me quiero salir con el tema de las botas y por eso eso lo puse muy seguido una del otro. Las botas vaqueras. O sea, las botas vaqueras están súper de moda. Las botas vaqueras nunca han pasado de moda en la parte sur de Estados Unidos. Siempre ha sido muy popular por el área de Texas, Arizona. Pero ahora se ha ido a todo lo que es el país y lo hemos estado viendo muchísimo. Las botas combinadas de una manera, vuelvo otra vez, femenina, con vestiditos coquetos, con jeans. Bueno, no solo con jeans, sino que también con maxi vestidos. O sea, hemos estado viendo las botas vaqueras que tienen tantas opciones que definitivamente es una tendencia que tenemos que probar. Y estoy segura que no va a pasar muy pronto. Ahora, quiero hablar de los colores. El color café, el color café o el color jena, el color coñac. O sea, todo este derivado de neutros está súper en tendencia ahora. El beige, todo lo que son monocromáticos, minimalistas. Definitivamente a mí me encantan. Se puede ver reflejado en mi Instagram lo mucho que me gustan estos colores. Y ahorita que está de moda este color es súper fácil y súper práctico de encontrar en diferentes lugares, encontrar opciones. Ahora, también hemos estado viendo mucho la piel, piel vegana o la piel que es imitación. Este tipo de prendas están muy populares ahora. Yo pienso que este tipo de material de piel vegana tiende a ser muy fría ahorita para la temporada de frío. Entonces, si uno va a salir, ponerse como con esta blusa, una blusa cuello alto para poder dar una opción más abrigadora a ese tipo de prendas. Los blazers, chicas. Los blazers estuvieron de moda muchísimo tiempo. Hace algunos años y ahora han vuelto. Han vuelto con todo. O sea, para looks súper formales, para ir a trabajar. Pero también podemos verlos en looks súper casuales. Para el día a día. Dan ese toque chic a las prendas. Otra cosa que ha vuelto y a mí me recuerda mucho por el 2006, 2007 que los cinturones estuvieron muy de moda y ahora han vuelto. Pero son los cinturones gruesos. Los cinturones con heridas grandes. Y algo que yo siempre he dicho que no pasa de moda es el leopard print. Pero en esta oportunidad vemos lo que es el animal print. Vemos variedad de estampados de animal. Lo vemos desde cebra, pero en cebra en tonos café, el tigre, el leopardo, el cheeto print, el estampado de serpiente que se ha hecho muy popular en las últimas temporadas. Pero ahora como que vemos toda esta variedad y vemos diferentes opciones también en tiendas. La seda o el satín también está súper popular en las prendas. Este tipo de tela pues es esa como un poquito más finita, brillosita. Ahorita que vienen las fiestas de fin de año, si ustedes quieren probar con algo de satín, les prometo que automáticamente sus looks se van a ver más elegantes, más elaborados. Inclusive si se ponen una falda de satín combinada con un suéter estilo así chunky, flojo, la falda va a ser la que le va a dar el toque elegante. Tienen que probar esa combinación, chicas. A mí me encanta. Y ya por último, los sets de dos piezas. Yo siempre les he dicho, los sets de dos piezas siempre es una buena inversión porque son piezas que las puedes utilizar juntas y se ven súper trendy. Pero también son piezas que las puedes utilizar por separado y hacer muchísimos más outfits. Tener muchísimas más opciones. Si te haces de un set de dos piezas, tienes dos piezas que puedes jugar y hacer una variedad de outfits. Ahora, quiero que ustedes me digan qué tendencia ustedes han visto últimamente que está muy popular. ¿Qué tendencia a ustedes les gusta? Y ustedes dicen, ok, esta tendencia no me la puedo sacar de la cabeza, la quiero probar o simplemente me gusta y no me importa que sea tendencia o no. Cuéntenme acá en los comentarios. Las voy a estar leyendo y ya saben también que allá las espero por Instagram, por Facebook, por Twitter. Les sigo compartiendo más outfits diarios. Les mando muchos besos y siempre estén pendientes porque viene más contenido aquí en YouTube. Nos vemos, chicas. Dios me las bendiga. Bye. Bye.